Ciber, nuevamente esa piedra en el zapato que es la Freak Family y ahora con el refuerzo de Fabio Apache. Tú sabes muy bien, otra vez la Freak Family, otra vez el cuervo, el cuervo está metiéndose en camisa de 12 varas. Sí, es hora de ponerlo en su lugar. Esa agrupación que hizo va a terminar en el caño, sí, vamos a tenerlas, vamos a tener al clan, al clan completo. Para darles una paliza, sí, con la ayuda de Electroshock, sí, Chorro, Charlie Rockstar, este Electroshock. Hasta Reina Dorada y el Maymen de la Lucha Libre, vamos a poner en su lugar, le vamos a dar en su madre, a saber. ¿Sería algo que la gente esperaría en ese duelo 5 contra 5? Por supuesto que sí, es lo que la gente quiere y quiere que paremos esa agrupación, que la paremos en seco, sí, que le pongamos un tope, es lo que necesitan. Ahorita, ahorita que es tiempo, vamos a ponerle un tope para que no puedan crecer más, eso nos vamos a encargar nosotros.